Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¿Quién quiere hacerse el gracioso? ¿Me ha tomado una caja? ¿Estoy empezando a abrir cosas? ¿Dónde se ha metido? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¿Quién es el idiota que está jugando con la puerta? ¡Esto te haré sufrir! ¡Te haré sobrevuelo para todos nosotros! ¡Suscríbete a una daña! ¡Si lo dejó, lo pagarás caro! ¡Esto es mierda! ¡Vamos! ¡Te vas a arrepentir! ¡No lo tenemos que salir! ¡Así que sea! ¡Muere! ¡Esto te haré sufrir! ¡Me atrasó! ¡Vengo! ¡Esperar! ¡No! 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 No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, Gran Maestre. No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. ¡Nom de Dios! ¡El alfafén de pólvora va a estallar! No, claro que no podía ser tan sencilla, ¿verdad? No. 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 Creo que es una mala idea ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ocúltate a simple vista. Vale.